Mi carro sigue botando agua y pasé que tú podrías llevar a Luz al colegio. Y acudir con Marcos para desayunar. Deberías aprovechar para compartir un rato con tu hija. Hora de levantarse. Mi mamá me dijo que fui a llevar tú. Sí, señor. Hoy se viene conmigo. El cine venezolano para muchos ha crecido en producción y calidad y para otros siguiendo lo mismo. Lo que sí podemos asegurar es que detrás de estas grandes producciones hay un largo equipo de trabajo que invierte tiempo y dinero en llevar las ideas más originales a la gran batalla. Por eso tenemos un gran especialista en eso, el director de Piedra, Papel o Tijera, el señor Hernán Javes, quien va a compartir algunos detalles y experiencias en el proceso de producción de su película. ¿Cómo llegaste, no? ¿Cómo llegaste a ser esta gran producción Piedra, Papel o Tijera? Bueno, porque lo natural es que uno se vaya preparando haciendo cortos, haciendo muchas cosas antes de empezar a hacer una película. Por eso notas el cambio. Son cortos de preparación y, bueno, también tienen su lenguaje propio. Y a través de mucho tiempo, yo hace como seis años estoy con la idea de Piedra, Papel o Tijera, hasta que pudimos concretarla en guión y encontrar el financiamiento para poder producirla el año pasado, en el 2011. La película sucede en Caracas, que es el lugar que yo vivo y conozco. La podemos tocar, la podemos palpar, la podemos sentir. Y como ciudad, y como esa ciudad también nos afecta y nos mueve de alguna manera como familia, como seres humanos, como individuos. Eso lo podemos ver, eso es muy actual. También el secuestro, la corrupción, digamos las dos clases sociales, ¿no? ¿Ha sido tu víctima de alguna situación expuesta en la película? He sido víctima de varias, como creo que de alguna manera todos, y mis familias y mis amigos también, de por qué nuestra ciudad, nuestro país está en las condiciones que estamos, que yo creo que parte de que la base de nuestra sociedad, que en principio es la familia, es la que está un poco trastocada, débil, confusa. Entonces, a través de ciertos sucesos, como los que mencionaste, se hace clara esta idea de la relación nuestra con nuestra propia ciudad. Los directores se enfrentan a muchas críticas provenientes de aquí, pues, de los mismos venezolanos. Pareciera que es más apreciada la producción afuera que en el mismo país, ¿no? Pero eso sucede en todos lados, ¿no? Se ha dicho que dice que nadie es profeta en su tierra. Lo que sí ha resaltado en general ha sido que la película llega, que es una película emocionante, que es muy fuerte y que, bueno, no te deja un sabor dulce en la boca, sino amargo. Bueno, yo creo que no es una cosa a propósito. Aquí hay muchísimo talento, muchísima gente haciendo cosas y los actores, hay millones, miles de actores aquí que son buenísimos. Y yo creo que una de las virtudes de Piedra, Papel o Tijera es, más allá de resaltar gente nueva, es poner gente buena, poco conocida en las pantallas, pues, que el público venezolano las vea. ¿Qué consejo le puedes dar a todos esos jóvenes que están iniciando la producción independiente, que están estudiando cine y que, bueno, quizás no ven la carrera como algo lucrativo, ¿no? ¿Qué consejo le puedes dar tú para que, bueno, le echen pichón a lo que creen? Bueno, ser lo de siempre, ser consecuente y serio. O sea, si vas a escoger una carrera, en este caso, hacer cine, tienes que ser serio. Una película aburrida. El Cuervo. Un director buenísimo a todos los tiempos. Dale Kubrick, sin duda alguna. Un tema no explorado en el cine venezolano todavía. La ciencia ficción, por ejemplo. Un libro. Puede ser La insoportable leedad del ser, o puede ser El perfume, o puede ser La inmortalidad, o puede ser Pregúntale el polvo. ¿Y la preferida de Hernán Javes? La que voy a hacer el próximo año. Piedra, Papel o Tijera está seleccionada entre las películas venezolanas para optar como la nominada mejor película extranjera por parte de Venezuela. Mucho éxito y muchas felicidades. Bueno, véanla, pero ya no pueden verla porque salió del cine, pero va a estar en algunas salas todavía alternativas y por ahí, cuando tengan la oportunidad, véanla. Va a salir en video pronto. Ahora está comenzando su recorrido internacional de festivales. Quedó seleccionada en el Festival Internacional del Cairo, en Egipto, que es un festival clase A importantísimo. Y bueno, esperamos hacer un buen papel en Los Ángeles con los Oscars, ¿no? Claro que sí, todos los éxitos del mundo. Fue Hernán Javes, Piedra, Papel o Tijera, director, aquí en 25segundos.com. Aquí está el tráiler. Mi carro sigue botando agua y pasé que tú podrías llevar a Luz al colegio. Y acudir con Marcos para desayunar. Deberías aprovechar para compartir un rato con tu hija. Hora de levantarse. Mi mamá me dijo que voy a llevar tú. Sí, señor. Hoy se viene conmigo. Me voy, me voy, me voy. Quédate, quédate. No, 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 me voy. ¡Quédate! ¡Quédate! ¿Qué pasó? Un incendio y entró mucha gente. Ya sé que hubo un incendio, ya sé que hubo un incendio. ¿Dónde está mi balde? No sé, yo la busqué, la busqué, pero no la encuentro porque entró mucha gente. ¿Qué? ¿Tú no puedes dar tonos maricos o qué? Mi balentón es tres contra uno, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué te dijo mi papá? Ya viene en un momento, pasa que él fue a resolver algunas cosas y ya viene. ¿Qué vamos a hacer, Héctor? Yo no puedo... Ustedes se volvieron totalmente locos. Yo no puedo estar sola, palo, no está bien. Vamos a tener un niño, ¿crees que? ¿Sí? ¿Para qué? No quiero nada de ese cabrón. Me sabe a mierda que no quiere. Van a tener una familia. ¿Y de qué se trata esto? De la cadena alimenticia. Los depredadores, los carroñeros, el bíborón y los productores. Si hay algún problema, yo no puedo ayudar a solucionarlo, cárcel. ¿Piedra, papel o tijera? Un pecado y vamos descendiendo. De la cadena.